Buenas, hoy voy a hacer un vídeo un poco más like de lo que normalmente son los vídeos en este canal porque el linuxero errante, Juan, nos invitó a hacer un tag de linux y bueno, vamos a ver, lo primero que pregunta el tag es que te impide crear contenido y yo siempre he pensado que es la diversidad y es que a mí lo que siempre me ha llamado la atención es que existan opciones entre los usuarios o sea, que los usuarios tengan muchas opciones de para qué, qué pueden hacer y todo lo que es linux y para esto necesitan conocer más o menos qué hay la segunda pregunta es cómo he fomentado linux y bueno, aquí en el canal yo creo que ya de por sí se fomenta lo único es que con una óptica, mi óptica es más hacia el usuario, no hacia el especialista yo quiero que personas que no son del área comiencen a ver que existe, vean que es fácil o sea, que hay una manera fácil de hacerlo, que es más humana y que se acerque salir un poco de ese círculo en que está ahorita linux de programadores, administradores de sistemas que se ha hecho esa forma de trabajar en linux, sí, que es totalmente válida pero ampliarla un poco distribuciones de linux que más me han gustado, bueno, es que tendría que verlo en el tiempo por ejemplo, si me hablan hacia el año 2000 más o menos a mí me gustaba mucho suce no open suce, en esa época era suce y fue por allí que más me comenzó a entusiasmar si es en la actualidad, voy a dividirlo en tres partes gráficamente de lo que más he visto actualmente, parece mentira lo que más me ha gustado es Big Linux, porque tomaron plasma e hicieron un buen trabajo no se inventaron un nuevo escritorio, sino que lo reformaron de una manera inteligente si es para trabajar, yo pienso que uno para trabajar busca distribuciones que se mantengan en el tiempo y en ese sentido yo pienso que Ubuntu LTS cumple con ese cometido que ahorita tenga más o menos detractores por algunas cosas yo llegué a usar Ubuntu 18.04, después 20.04 y son distribuciones que montan las usas por el tiempo, están actualizando y funcionan que es lo mismo que pasan con Debian, pero Ubuntu es más amigable ahora, cuando se tiene un mix de juegos y trabajo que es lo que me sucede en la actualidad creo que es Manjaro, después de lo que lo he probado si estoy con Manjaro, como sigue así no creo que lo cambie me gusta mucho, da esa dualidad se puede trabajar de una manera estable, pero también como más versátil funciona mejor a la manera al momento de jugar recuerdo de Linux, yo siempre me acordé de mi primer contacto como pues 97, 99 y ni siquiera fue una máquina que vi con Linux, sino un amigo que él lo escuchó primero y él necesitaba para la oficina de un conocido teníamos un correo corporativo cuando se usaba un modem de estos de 56 kbps y bueno, él escuchó que bajo ese sistema operativo bajo GN o Linux se podía instalar algo que se llamaba Mayordomo Mayordomo lo que hacía era como ayudarte a gestionar los correos recibirlos, dar respuestas automáticas tener correos automatizados todo eso que ahorita se hace directamente cuando montas el servidor de correo en aquella época lo hacías con Mayordomo y fue como el primer contacto y fue para mí un recuerdo porque en esa época todo fue por consola pasamos mucho tiempo descargando porque eran como en un modem de 56 y así fueran archivos pequeños y después mucho tiempo abriendo los archivos de texto para leerlos, traducirlos y ver qué teníamos que hacer y entender después vienen programas cinco programas que no te pueden faltar en tu máquina voy a aclarar esto no necesariamente tienen que ser de software abierto yo soy una persona que cree en esa dualidad del software abierto, el software libre pero también el software privativo yo trabajo en sistemas y se los voy a decir cuando van a trabajar en un área de sistema existe la dualidad y no pueden negar uno el otro porque ustedes lo que necesitan es conocer las diversas herramientas que ustedes trabajen en las empresas y las empresas usan aquello que les funcione rentable yo utilizo Enides porque yo soy un actualmente una persona que hace prácticamente todo su trabajo remoto y estoy buscando eso si sustituirlo por Root Dex estoy haciendo las pruebas Cadent Life, OBS y Audacity y ahorita nos faltan por el canal ok y la quinta es Chrome como navegador más allá de que si consume mucho consume poco yo tengo las cuentas de YouTube por el canal mis correos electrónicos son de Gmail por Gmail tengo unos correos corporativos con unas empresas que también van por Gmail entonces cuando tú estás tan inmerso bien sea por trabajo o por los canales en una función de trabajo si el navegador prácticamente está casado con todo eso uno no inventa mucho y utiliza el que sabe que va a funcionar y está vamos a decirlo así todo amalgamado la sexta pregunta si pudieras cambiar algo para bien de la comunidad bueno vamos a suponer que se pudiera a mí me gustaría mayor amplitud y cuando hablamos de amplitud no es diciendo que el software libre no es amplio en sus posibilidades sino su comunidad como tal o sea no podemos seguir pensando con una mentalidad de que no porque cuando UNIX trabajábamos así claro señores cuando trabajábamos nada más con UNIX también el hardware era diferente el hardware avanzado y en la actualidad más allá de lo que sucede en los centros de cómputo donde existe toda una tecnología de IT existe también algo que se llama la computación de consumo que es todo eso que se mueve a través del usuario que es yo creo que hay que es donde está el gran grueso de dispositivos y de todo y ahí hablamos de Sform Smartphone PC entonces el sistema tiene que evolucionar también para esa tecnología de consumo y esa tecnología de consumo pasa para hacer las cosas más sencillas el gran ejemplo lo vemos con los celulares es que todo se redujo se redujo a una mano y al pulgar los canales que más me gusten de Linux es la séptima pregunta yo bueno o el canal que más me guste yo voy a hablar de dos canales uno que no no es en el que me base porque yo comencé con Linux realmente como les cuento yo cuando comencé con esto éramos más de foro de ir a a las páginas de todo lo demás de leer la documentación que la parte de vida eso es bastante reciente pero a mí me gusta es que de habla inglesa porque él hace el enfoque que yo les digo que es de tecnología de consumo tú ves muchas veces las cosas que él explica y busca que se note que ese feeling con las interfaces esa manera de trabajar gráficamente para el usuario final no para el programador es para el usuario final que finalmente vamos a estar claros uno diseña un programa para una empresa y lo programan tres o cuatro programadores pero lo pueden estar utilizando después cuatro mil personas esas cuatro mil personas que lo usan son los que tienen que sentirse cómodo con el uso y hay otro que no es propiamente de Linux y lo voy a meter acá es de un artista gráfico llamado David Nervoy y lo voy a colocar porque yo siempre he pensado que una de las cosas que hace falta para acercar Linux al usuario es que el usuario vea que las herramientas en Linux tienen capacidad y David Renoy es un artista gráfico que usa escrita y si ustedes vieran el tipo de trabajo que hace o lo viera la gente muchas veces se dieran cuenta que se puede hacer diseño artístico diseño gráfico anime cualquier tipo de cosas de muy buena calidad sabiendo usar la herramienta esta es una persona que no es de sistema es un artista gráfico pero que usa la herramienta de una manera que uno que es de sistema y que lo que hace es otro tipo de cosas no está en capacidad porque uno no sabe de arte para saber de composición de figuras de colores y de toda la composición que hace falta para hacer arte gráfico que es un tema ahora ¿qué otro contenido me gusta? bueno, como uno trabaja en tecnología y todo lo demás yo el contenido que trato de consumir cuando no estoy trabajando o haciendo algo para el canal busco que sea contenido totalmente diferente contenido de gente viajando o haciendo cosas diferentes hay un español que se llama el que tiene un canal llamado detección metálica que se la pasaba que si buscando oro me gusta el hardware retro y hay un ruso que tiene un canal de hardware retro que me gusta y veo algunos de esos canales de campo que lo que es gente mostrando cómo siembra cómo no sé qué porque es como más relajante es como una manera de botar el estrés anécdotas chistosas bueno, hay algo que a lo mejor ahorita yo lo puedo sentir chistoso pero hace unos años como 7 años más o menos 8 años había una empresa que estaba distribuyendo computadoras o PCs plónicos a una empresa que vendía por cuotas computadoras en el país y esa empresa traía todo por partes nos contrató a unos amigos a mí y para que ensambláramos todos ellos traían los contenedores y éramos un grupo de personas que ensamblábamos 500, 600 equipos para distribución cada 15 días y ellos nos dijeron miren pero es que no queremos en esa época en el país todavía se respetaba el asunto del licenciamiento no queremos problemas de licenciamiento y yo les dije en un momento bueno, pero vamos a montar línea y nos dijeron bueno, si está bien y me acuerdo que era en esa época todavía estaba Mandrake o era Mandriba bueno, el hecho fue que había cosas en esa época que no estaban tan acomodadas ahorita a nivel de clonación y todo lo demás y lo que se nos ocurrió fue clonarlos hacer un disco de imagen los clonábamos cuando los clonábamos había un problema con el group y lo que hacíamos es correr un script para rehacer el group entonces en vez de instalar todo clonábamos todos los discos con sistemas montábamos el group armábamos instalábamos la primera vez montamos 400 equipos los enviamos a las tiendas y se nos olvidó meter el papel de la clave en las 400 cajas ahorita yo lo oigo y me río pero no, fue un problema mayor en su momento claro, después lo que tuvimos fue que comenzar a llamar a las tiendas a darles las claves mandarles un correo con la clave para que cuando el usuario llamara colocara la clave ahora, la última pregunta es ¿qué consejo le darías a alguien que crea contenido de Linux en YouTube? yo lo primero que le diría es que si vas a hablar de Linux definiera a qué target de gente le quieres llegar porque como les venía diciendo en Linux está la gente de IT que parece mentira es el grupo más grande en Linux y hay otra masa de gente de la cual se está incorporando mucho ahorita que son entusiastas y... bueno ya existían muchos entusiastas pero ahorita se están uniendo más entusiastas que quieren conocer que buscan pero hay un tercer target al que poco se toca que son personas que... quieren que les monten algo en su máquina que a lo mejor no sea Windows pero que simplemente lo quieren usar de la manera más fácil que sea entonces si te vas a dedicar al primero tienes que estar claro de qué público te va a atacar igual o qué público te va a ver igualmente cuál es el segundo el segundo y el tercero se mezclan mucho lo que tienes que también es estar claro que muchas veces los del primer grupo creen que los del segundo grupo no tienen derecho y te van a atacar porque dicen que entonces estás haciendo algo como ellos creen que no se debe y si los enfocas al tercero los del primero te van a atacar algunos del segundo y si lo enfocas a los del primero los del tercero te van a decir que porque muestras algo así que ya eso se siente mucho tiempo y el hecho es que son target diferentes y tienes que estar claro a dónde a quién quieres ayudar lo último es que debemos decir quién es la siguiente persona que quisiéramos que haga el tag bueno yo se lo quiero pedir al señor Manuel Drive Meca una persona con un contenido muy amplio que tiene mucho tiempo y que tiene un canal muy interesante que yo creo que está entre parte del primero y parte del segundo target pero que aun cuando hace mucho del primer target de la parte de cómo se montan las cosas en servidor y todo lo demás lo hace también de una manera muy didáctica por eso es que yo creo que está enfocado al entusiasta también del segundo target que quiere aprender a hacer las cosas ahora sí bueno esto es todo el tag y bueno nos veremos en otro video